muy buenas chicos como estáis bienvenidos tenemos nuevo hack para playstation 4 si señores nuevo hack ha salido una nueva imagen para poder desbloquear piratear nuestra consola como bien sabéis gracias a youtube ya los bloqueos que tengo yo solamente lo voy a probar y vamos a sacar conclusiones y funciona mejor que el otro usb mágico que había vale así que nada chavales nos vamos como siempre al explorador vale como veis aquí tenemos pues eso los bloqueos vale que tiene que tener una consola cuando se inicia vale entonces nos vamos al navegador si tenemos algo abierto le vamos a cerrar y abrimos ya os digo he estado testeando lo bastante y para mí sigue siendo mejor el otro hack que había el otro usb este pues bueno aparte de no salir cuando tienes que iniciar el usb lo tienes que hacer por imaginación veis ahí está lo introducimos ok yo antes lo intentaba cinco veces y a la quinta ha querido funcionar está cargando el usb está parpadeando ok ha dejado de parpadear no hay ninguna información de que ya se pueda lanzar el hack ok y lo voy a aceptar y como veis ha dicho que nada que ha fallado cerrar navegador quitamos usb ya llevamos un intento vale que yo normalmente que yo normalmente con el otro usb que solíamos tener que era el que ha habido hasta este momento me funcionaba la primera en cuanto saltaba eso eh volvemos a cargar el último gen el 2.2.4 que es el que vimos el otro día acordaos que subí un vídeo informando de eso y haciendo la prueba también vale vamos a ver si quiere cargar ya ha saltado vamos a ver qué pasa venga ya os digo antes entre cuatro y cinco veces eh venga está cargando el usb vamos a ver qué pasa ya parece que ha cargado no hay ningún mensaje de del usb acordaos y vuelve a fallar venga chavales cerramos otra vez habéis visto esto no pasaba con antonio recio venga volvemos a abrirlo tercer intento bueno saquen sus propias conclusiones yo las estoy sacando con este vídeo vale aunque ya las había sacado anteriormente porque he hecho la prueba no actualicen al nuevo usb vale no lo actualicen porque no va a funcionar a la primera antes era meter el usb y normalmente siempre saltaba ahora pues bueno pues con este supuestamente usb que era mejor debería de funcionar pero no es así aceptar y ahora sí al cuarto intento ok ha saltado ahí está ya tendríamos nuestra consolita desbloqueada veis ya sin candados y los tenemos por aquí nada os dejaré un enlace de la persona que ha creado esto vale no es mío yo sólo enseño si funciona o no funciona no os voy a enseñar ninguna página web ya sabéis que supuestamente en youtube no está autorizando a ofrecer contenido que es de pago gratuitamente y si liberamos nuestra consola y os enseño cómo hacerlo pues en este caso youtube penalizaría el canal y paso ya de movidas que casi me lo cierran vale así que chavales gracias por pasar gracias por estar y gracias por todos señores y hasta el siguiente vídeo víctor oturbia sos i never made it but i know what it takes i'm motivated